Música Te vi al otro lado del espejo Oí que pronto ibas a venir Detrás de cada uno de mis sueños Está el deseo de estar junto a ti Te vi y tú también pudiste verme Tan grande era nuestra soledad Imenso el miedo de vivir sin ella Y amar sin traicionar la libertad Me gustaría decirte que cada mañana Te busco en la cama Aunque no te encuentro Pegada a tu almohada Agrazo el recuerdo del calor de tu cuerpo Y aunque sé que me quieres A veces me gusta que me lo recuerdes Inspiro el amor que ha llenado mi vida Mis horas, mis días Si no llegas pronto Me muero de ganas Me muero de ganas Ya sé que nada dura eternamente A no ser que uno luche con su fe Dejo vivir intenso este presente A morir A morir temiendo el amanecer A morir temiendo el amanecer A morir temiendo el amanecer Te vi al otro lado del espejo A morir ¿Horir? A morir? Que pronto ibas a venir Detrás De cada uno de mis sueños Está De estar junto a ti Me gustaría decirte que cada mañana Te busco en la cama, aunque no te encuentro apegada a tu almohada Abrazo el recuerdo del calor de tu cuerpo Y aunque sé que me quieres, a veces me gusta que me lo recuerdes Inspiro el amor que ha llenado mi vida, mis horas, mis días Si no llegas pronto, me muero de ganas 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 Me muero de ganas